Los Cabildos Gobernanza del Agua son una oportunidad para que la ciudadanía en general y el Estado construyan nuevas formas de relacionamiento en torno al abordaje de dilemas y conflictos que se derivan del uso, apropiación y preservación del agua como bien común. Es también una forma de participación y formación ciudadana en torno al ordenamiento ambiental del territorio. Llegó el día en que eso que los constituyentes de 1991 se inventaron de institucionalizar o traer a la gobernabilidad la participación ciudadana, llegó a un gobierno que tiene la voluntad política de llevarlo a la realidad. Por más buena voluntad que tenga un funcionario público de alguna entidad, si no hay una comunidad con una voz unificada que le hable, le queda a veces difícil imaginarse por dónde caminar. ¿Hasta qué punto la ciudad está impactando en esas fuentes y hacia dónde va a dirigir la ciudad esa mirada? En particular el tema de los cerros orientales como fuente de agua. Como resultado del proceso de los cabildos participativos, se espera contribuir a la resolución de conflictos ambientales y generar una inversión pública orientada a través de la participación ciudadana incidente. La gobernanza del agua es nuestro propósito. Yo creo que es una oportunidad muy grande que tiene la comunidad para participar y estar presente en las decisiones del gobierno, para manifestarse y decir qué es lo que está pasando con ellos, qué quieren hacer ellos y cómo lo quieren hacer. Yo creo que es una buena oportunidad esto de los cabildos del agua para pensar un poquito en el agua que es la fuente de la vida. Tenemos que entrar a recuperar las quebradas porque es el aire y el agua del futuro. Es una iniciativa excelente. Espero que sigan realizando acá en la ciudad de Bogotá. Llegó el momento de decidir dónde invertir los recursos de su comunidad. Estamos invitando a todos los ciudadanos de Bogotá a que nos acompañen a los cabildos del agua, nos ayuden a decidir cómo debemos invertir el presupuesto de las basuras, del tema de riesgo y del tema de las cuencas y quebradas y ríos de Bogotá. Los invitamos. Pueden ver toda la información en www.ambientebogotá.gov.co y encuentran el cronograma y cuándo estarán pasando los cabildos por su territorio y su localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!